Raquel pasó los últimos años de su vida en este viejo coche estacionado en la calle Amposta. Acurrucada entre los asientos y bajo una torre de mantas, sobrevivió al frío invierno. Pero la desnutrición y su adicción a las drogas terminaron ganándole la batalla. La droga no la dejaba. Ha sido una mala vida, no tenía techo, no buscaba comida, tampoco se abrigaba bien, las noches las pasaba durmiendo en este coche. Y bueno, eso es lo que le ha llevado al desastre. Pesaba 24 kilos y apenas tenía fuerzas para caminar. El único lugar que visitaba con frecuencia era este supermercado donde solía pedir la voluntad a los clientes. La gente le daba algunas veces dinero, otras veces le compraban comida. Yo le daba algunas veces algún bocadillo o algo. Trató de dejar la heroína en varias ocasiones. Llegó incluso a iniciar un tratamiento con metadona en este centro de desintoxicación. Pero su adicción a la heroína era demasiado fuerte. Yo le decía, deja la droga, que hay tiempo para vivir, porque yo también he sido toxicómana. Su triste final ha estremecido al barrio donde creció. Un barrio hecho trizas por las drogas, en el que ruedan las cundas hacia los poblados marginales y en el que en cada esquina, en cada boca de metro, hay tráfico de sustancias. Esto es un foco de droga. El cuerpo de Raquel duerme desde el martes en el anatómico forense. De momento nadie lo ha reclamado. Si nadie lo hace, será exhumada por caridad. Una caridad que al menos no le faltó en el final de su vida.